Bueno y dentro de la actualización informativa que le estamos brindando, haciendo una recopilación de todos los hechos acontecidos en las últimas horas, pues un terrible crimen que ha ocurrido en horas de la noche. Vea usted, pues esta información ha llegado a nuestra sala de redacción y realmente es repudiable por parte de toda la población. Esto es urgente, ya que pues este crimen resulta que delincuentes ingresaron a una vivienda, secuestraron y luego mataron a un bebé de tan solo tres meses de nacido. Imagínese usted, esto ocurrió en la aldea La Florida, San Miguel Ixtahuacán en Huehuetenango. Los pobladores están buscando en este momento al responsable de haber dado muerte a un angelito. Imagínese usted un pequeñito de tan solo tres meses de haber llegado al mundo, pues simplemente por estas personas sin corazón llegan, secuestran y matan a este pequeñito. Obviamente la familia y la población entera está consternada, está pues muy enojada y sobre todo pues buscando a las personas responsables de haber cometido este terrible crimen en donde pues los menores de edad nuevamente se ven afectados. Y en este caso un pequeñito que ni siquiera tenía la posibilidad de defenderse. Imagínese usted tres meses de edad lo secuestran y lamentablemente lo matan. Pues esto ocurrió en la aldea La Florida de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de Huehuetenango. Obviamente en este momento también las autoridades ya están realizando todas las investigaciones del caso para dar con el paradero de los criminales que asesinaron a este bebé casi que recién nacido. Y ustedes pues estarán pendientes también de Noticiete porque estaremos dándole cobertura a esta información para tenerlo al tanto de que es lo que ha ocurrido en Huehuetenango en donde se da este terrible y deplorable crimen contra un pequeñito de tan solo tres meses.